José Quibicini, qué bueno que estás aquí, bienvenido. Era René Brea el año que vino. Bueno, bueno, ¿cómo están todos? Se dice que en la calle, el lenguaje de los atracadores, ¿qué es lo que, qué es lo que cuando van a atracar? Y tú utilizas esa expresión y ha sido un ícono para el pueblo este tipo de situaciones. ¿Cómo así? Sí, con los tigres van a atracar. ¿Qué es lo que contigo? Es que te dicen, pasa todo. Sí, pero ¿qué es lo que contigo? Pasa todo. No, ¿cómo es? Es que es un lenguaje dominicano. ¿Qué es lo que? Hasta el que no quiere dice que lo que. Eso es cierto. Ahora, de que se usen algunos atracadores, ¿Eso es verdad? ¿Los americanos? ¿Qué es lo que hay en el país? Sí, sí, sí. El es bien. Mira, entró el tema del Ahab 97, que es una estación norteamericana donde suenan todos los morenos famosos. Ahí está sonando. Pócame el video de los pueblos. No te vayas lejos. Póamelo, póamelo. Hasta Peña bailó este. ¿Cómo tú te sentiste cuando tuviste eso? Porque no te escuchabas. Orgulloso, orgulloso. Un tema mío, tú sabes. ¿Por qué a los fríos sentiste? No, de todo. Te da de todo. Porque tú sabes que es que yo le siento entró el mismo. Ese término tú lo tomaste en un tema de Villalona de los ochenta. Ahí viene. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Te guarda la luz. Yo soy una gente que yo no escucho una vez porque eso ya. ¿Cómo eso? ¿Eso está out? Pero muy out. No, no, pero así no ve. No, 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 no. ¿Qué es lo que 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 es? Yo no veo que no. ¿Aquí te ganó una encuesta, Villalona? Te ganó una encuesta. Oye, mucha gente dijo que dominicano soy fue el tema que yo le enviaron. Claro, mírame a mí, mírame a mí. Ok, ok. De mis tradiciones, yo no quiero olvidarme. Arme, arme. Todo eso se respeta. Pero estamos en un 2017. No, pero tú lo estás irrespetando. ¿Tú me entiendes? No, 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 no. Porque yo digo... música y muy malísima por cierto y si hay que logramos la nalga y eso aparte de que lo que otro tema estamos promocionando ahora te siento para que quiero preguntarle algo hacer sí que me enteré de puerto rico con alcángel daddy yankee que es ficticente ha llamado de todo tuvo a grabar con alcance tiene bienes remis de el tema pero eso es más adelante y lo de la villa y te llamó a la tifo es en todos los lados me voy de aquí con ramón álvarez oviedo a ver la casita que vamos a reconstruir a la familia de extrema pobreza vamos con cámara para que la gente vea ese trabajo social que estamos haciendo gracias ramón álvarez gracias juan oviedo y aquí me voy para chaplin como algo y me voy directo para allá guau me lleva nos vamos nos vamos a celebrar la medalla chaplin nosotros culminamos hoy así que este tema esto es lo nuevo esto es lo nuevo esto es lo nuevo esto es lo nuevo te siento en para el que llama y aquí no hay para 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 y no hay para como los palos lujos la calle prendía gozante de tu tristeza y de tu agonía vengao, hasta que tú lo querías yo estoy matando a todos los días los que estamos, aquí la escorrea somos los que estamos matando, que no lo creas todavía en un palo que en la esquina le me apea con brecos, damos, nos queda en la mirada te siento en para te acuden para aquí no hay para y no nos pararán te siento en para te acuden para aquí no hay para y no nos pararán oye la gloria de Dios marito hoy estamos aquí y me subestimaron pila pero te pasquil de tu break go los caballeros del sonido de Jesús Mayor 2017 nosotros estamos on fire a los bokemusic.net José Reyes Miguelito Águila República Dominicana en alto nosotros somos los que controlamos la talbia oye DJ Tony mezcla de lo que es neta dame la luz brocha euro